Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en el Mario Rabbids Kingdom Battle. Estamos aquí ya delante del desafío número 5 de categoría difícil. Vamos a ver qué tal se nos da. A ver, a ver. La verdad es que en este mundito sí que nos ha... ¡Buah, toadete! En serio, que poco me apetece. Ya no es toad, haces toadete. Vamos a ver. Y aún encima con Boo. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Buah! Y aún encima los laos tenemos. No me ha fijado en los turnos. Bueno, pues nada, a luchar. No hay más. No hay más, quiero decir. Señoría. Y aquí. Me da igual que me ataquen, que me hagan daño. Me da exactamente igual. Lo importante es que toadete avance. Vale, vamos a darle a este. Crítico de miel, disparo de oro. Perfecto. Ativamos la vista del héroe. ¡Túadete! ¡Túadete, tu turno! ¡Túadete tiene trescientos. ¡Buah, no! ¡Buah, amigo! ¡Amiguinho! No me compensa. No me compensa. Vale, pues nada. Vamos a ponernos aquí. Sí, vamos a ponernos aquí. Venga. Con el cochecito. Vale, le voy a dar a este, pero me va a dar... ¡Buah, el búho otra vez! ¡I can't believe it! ¡Que jugando un poquillo mal! ¿Puedo saltar encima? No puedo saltar encima de Mario. Mario time. Y la granadita. Yo creo que va a ser para aquí, para mis amigos. Los queridos protectores. Igual tenía que haber atacado a los del lateral un poquillo. Nunca los abro más. ¡Buah! Y con Mario claro, ya ataqué. Pues... Me da a mí que la he pifiado, ¿eh? No he jugado con cabeza. Me va a mover a búho. No, todavía está ahí, no. No puede ser en otro lado. En la otra esquina a donde tiene que ir. ¿En serio? Crítico, quédate ahí y muerto. Vale. Muerto. No lo he pensado. La verdad es que esta batalla creo que no lo he pensado lo suficiente. No lo he pensado lo suficiente. Eh, venga, Peach. Resiste un poco. Venga, Peach. ¿Qué pasa? A ver. Voy a darle un momento a Táctica. Es que solo puedo ir... Es que solo puedo ir... Es que solo puedo ir... Eh, Disaster Movie se viene. Se viene un buen desastre. Sí, señoritos. A ver... Primero punto número uno. Este para acá. Ah, ¿el final de todo? Vale, pero es que es justo, claro. Cuanto adete estoy en el lago que no es. Aquí abajo no hay ninguno. ¡Ay, qué rabia! ¡Ay, qué rabia! ¡Mare meua! Y ahora encima me habré puesto suficientemente lejos como para no darle al protector. ¡Seré tonto! ¡Oh, soy tonto! ¡Bastante tonto! Vale. Vamos a darle a este... Y fuera. No contaba con matarlo, sinceramente. Este que, claro, si nos ponemos aquí... Lo volteamos. 100%. 50% de posibilidades. 100% y le quitamos esto. Pues... Vamos a ponernos aquí. Vamos a quitar al protector y que me mueva Boo a donde quiera. Pero un daño menos. 100%? No, 50%. ¡Buah! ¡No! ¡Venga, en serio! Pues... Voy a darle a este. Le quito el... El escudito. Y... Con un poco de suerte se mueve hacia el cochecito Leré. Y le... Podemos matar. De la explosión. Voy a llevarme a Boo. A este. Vale. Me llevo a Boo. Y a ver dónde nos sitúa. Nuestro querido amigo Boo. Con un poco de suerte nos acerca a nuestros enemigos. Pues no. No nos acerca a nuestros enemigos. Mala pata la mía. Sí, venga. Flipao. No necesito enviarle el coche. A ver, ¿a dónde me puedo mover con esta? Con esta mala pécora. Bueno, bueno, bueno. No me puedo mover muy lejos. Así que nada. Vamos a atacarle a este. Fuera el enemigo. Disparo de oro, pero creo que esas moneditas... Sí, venga. Vamos a gozarlas, que nos vienen muy bien. Vamos a ponernos aquí. A ver. Primero con Toaz. Hasta aquí podemos llegar. ¿Puedo saltar hasta allí? No me dejan saltar hasta allí. Delincuentes juveniles. Vale, vale, vale. Vamos a ponernos aquí. Y con este, claro, no alcanzó a nadie. Y con este... A ver, hasta dónde llego. Hasta aquí. Pues hasta aquí. Y listo. Pues turno del enemigo. Bu, muévete. Y largo de mi trayectoria. Vale, perfecto. Largo de la trayectoria de nuestro querido Toadete. Y no nos lo puedes desplazar un poquito. Por una vez que quiero que me lo rebotéis. Bueno, y no le he dado. Eh... Incredible. Toadete. Toadete. Nos metemos por aquí. Y nos venimos para acá. Vale, vale, vale. No le alcanzo. Con Mario venimos. Yo creo que le podré alcanzar desde aquí. A ver. No llego. Bueno, si se mueven... Intentaremos darle. Por ahora no estamos en línea. Pero bueno. Por intentarlo que no quede. Vamos a quitarle. Es que no van a llegar los coches. Y no le he quitado el escudo. Eso sí que... Eso sí que es una pifia. Porque Toadete... Toadete. Pues... Hemos tenido suerte, pero... No estoy muy convencido yo de esto, eh. Turno del enemigo. Vamos a ver qué nos sucede. Con Buu. Se queda en el mismo sitio. Se mueve bien, Mario. Nos lo cargamos. Y este... Se queda tal cual está. Toadete. Toadete. Toadete es el siguiente. Y nos va a quedar un turno. Con Toadete. Turnos para ganar 5. Y llevamos 5. Vamos a darle turno al enemigo. Pero creo que esto ya es finalizado. Porque creo que el siguiente ya es 6 turnos. Por maldito Buu. Ya que ha terminado. Emboscada de Bus. Pues nada. Desafío fallido. Vamos a intentarlo otra vez. Esta vez sin pifiarla. No he jugado bien por culpa de los Bus. Vamos allá. Vamos a darle a luchar. Y vamos a ver qué pasa. Punto número 1. Venimos a por este. Y nos quedamos aquí. Punto número 2. No. Esperad. No. Esperad. ¿Puedo saltar y volver a caer encima de él? No. Eso era demasiado combo. Salto. Este. Y me vengo para aquí. Vale. Perfecto. Y se queda 95. Se tiene que quedar a 95. En serio. No puedes... No puedes fastidiarme un poquito más, amigo. Y este lo vamos a poner tal que aquí. No. Tal que aquí. ¿Y con quién me lo cargo? Porque con este puedo lanzar una granadita. Aquí. A ver. El cochecito. Leré. Pero eso me lleva hasta Buu. Vale. Nos quita Buu de en medio. Pero no me interesa. Me interesa. Vamos a golpearles con la granadita. A este. A este. Le golpea a todos. Y en el siguiente turno me los cargo. Con Mario. 0% y 50%. A ver. Si me los cargo... Va. Me da exactamente igual. Vamos. Ey, no. A este. No. Y me empujo yo a mí mismo. Esto se llama mala suerte, amigos. Vamos a matar a este también. Y con la vista de oro. Como los de atrás se van a mover. Mínimo a dos me los voy a cargar. Y con tu ADT. Vía libre. Para que corra. Activemos el escudo con este. Que no sirve de mucho, pero bueno. Vamos a activar el escudo. Y ya lo recuperaremos. Vale. Me los deja justo con este. ¿Dónde aparece? Y se quedan en el camino. Uno muerto. Vale. Perfecto. Vamos a llevarnos a los dos bus. Con Mario y con... Con... Con Ravid Yoshi. Va a ser lo más inteligente. No. No. No me puedes matar a mi amigo. No. Me ha cogido buff. Punto positivo. Me ha cogido buff. Le golpeo y... Le machaco. ¿O qué? Me interesa machacar a este. Así que vamos a darle. Perfecto. Crítico. Y fuera. Vale. El otro boo. Me lo traigo con Mario. Si me pongo aquí. 0%. Si me quedo aquí. 100%. Así que... Pero... Esto va a ser no llevarme a Mario. No llevarme a boo. Quiero decir. Si me pongo aquí. 100%. Con posibilidad. O no hay posibilidad. No hay posibilidad de matarlo. Pero esperad. Porque con Mario... Tod hasta dónde puedes llegar. Vale. No hay peligro. Porque Tod se queda hasta aquí. No me lleva... El boo no me lleva a ninguno. Vale. Con Mario. Le salto encima. Y me vengo... Tal que aquí. Tal que aquí. Venga. Ah. Pero sí que me llevo... Así que me llevo a boo. Vale. Con Mario solo le puedo atacar a este. No me está dejando a alguien resto. Así que fuera disparo de oro. Nos lo llevamos. Y venga. Nos queda el ataque con este. Y no puedo atacar a ninguno. Así que... Turno del enemigo. Bueno. Turno de boo en este caso. Y a tomar vientos. Vale. Enemigos. Está bastante feliz. Crítico me lo empujas. Y se mueve. Se activa el escudo. Este también se mueve. Me dispares. Se activará el escudo también. Ah. Pues no. Vamos a darle a tuadete. Ya se queda a tiro de piedra. A un movimiento. ¿Cuántos turnos llevamos? Llevamos tres turnos. Vale. Con Mario. Nos vamos a quedar tal que aquí. Por ahora no le doy a atacar. Me quedo aquí. Perfecto. Y le puedo atacar con este. Este. Me puedo bajar por aquí. Le golpeo. Y me quedo. Oh. Esperad. Porque igual. Puedo hasta matarle. No. 50%. Y con este. No le mato. Pero si activo esto. Lo desplazo. Y ahora sí que tengo un 100%. Con gran posibilidad de matarlo. Porque hay crítico. Perfecto. Disparito de oro. Y muerto. Quiero moverlo. Hacia donde va a ir Toadete. Por precaución. Por si hay algún buh. Me interesa que esté cerca. Sabes. No quiero que me pongan el buh aquí. Y me fastidien. No debería. Porque ya solo queda un turno. Aunque pase a través del buh. No pasa nada. Y con esta. Le vamos a mandar el cochecito Leré. Vamos a explotar. 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 Me explotar. Me explotar. Y con Mario le atacamos. De tal manera que creo que finalizamos matando a todos los enemigos. Y el turno ya al enemigo. El buh. Que no nos la lía. Perfecto. Toadete. Siguiente turno. Es el tuyo. Así que amigo mío. Llegas a donde tienes que llegar. Esto se merece un buen like. Ha sido más largo de lo que debía. Pero bueno. No ha podido ser a la primera. Pero nada. Espero que aún así os haya gustado. Ya sabéis que podéis recomendarme a vuestros amigos. Y aún más a vuestros enemigos. Y seguir suscritos al canal. Y si no lo estáis. Pues no lo dudéis. Os seguiré animando y divirtiendo. Con más capitulitos de juegos de la Nintendo Switch. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.